Música Como es tradición cada 14 de enero, las calles barquisimetanas se engalanan para recibir la procesión en honor a su patrona, la divina pastora. Este año, el traje que vestirá a la Sagrada Imagen estuvo bajo la confección del diseñador venezolano Luis Perdomo, en unión con la congregación salesiana del Colegio María Auxiliadora. El vestido posee un medallón hecho en bronce traído directamente desde Italia por las manos de don Ángel Fernández, representante de la familia salesiana en el mundo. Perdomo confesó en una entrevista que la pastora de las almas, como es conocida la divina pastora, se le presentó en un sueño donde le dijo que el vestido no debía ser blanco, como en un principio él había dispuesto, sino que debía ser brillante, celeste y llevar varias capas. Información que le extendió a las hermanas salesianas que sin dudar aceptaron el cambio en nombre de María. De acuerdo a una información publicada en el diario El Impulso el pasado 12 de enero, el vestido representa al universo y consta de tres piezas de tela, una de raso azul, un tulen de gradé de azul a lila y una en pedrería. Y la corona que luce la pastora fue elaborada por el orfebre venezolano George Whittles. Música Música